¿Qué tal? Soy José Carlos y este día quiero reflexionar contigo sobre 5 realidades existenciales que todos vivimos en algún momento en nuestra vida. 5 experiencias que paradójicamente nos provocan crisis, pero también pueden ser grandes catalizadores de vida. Estas experiencias son la muerte, la soledad, la libertad, la responsabilidad y el sinsentido. Si te interesa reflexionar sobre estos conceptos, quédate aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno Aprendiz. Para saber qué calidad tienen tus herramientas mentales, emocionales o espirituales, es decir, para saber qué tan valiosas son o qué tan desarrolladas están, pregúntate ¿Cómo vives la muerte? ¿Cómo vives la soledad? ¿Cómo vives la libertad? ¿Cómo vives el sinsentido o el absurdo? ¿Y cómo vives la responsabilidad? Estas 5 experiencias existenciales en todo ser humano son cruciales, son cosas que cuando las vivimos dejan huella en nosotros, son cosas inevitables, son cosas que nos ponen en crisis y que nos invitan a reflexionar y muchas veces transforman nuestra forma de vivir. No por nada se les conoce como atributos existenciales, esto significa modos de ser en el mundo. La palabra existencia, en términos fenomenológicos, eso significa el modo en el que las personas somos en el mundo. Existir es darme cuenta de que soy, de que estoy en el mundo, siendo y viviendo de algún modo. En otros términos, existir es ser consciente de cómo estamos en la vida, de cómo la enfrentamos o de cómo nos impacta el mundo y cómo lo impactamos a él. Así que cuando hablamos de atributos existenciales, estamos hablando de formas de ser en el mundo, de realidades que nos hacen habitar este planeta de un modo, muchas veces conflictivo, confuso, incierto, pero también vital, creativo y cargado de significado. En resumen, se trata de cosas que nos mantienen con vida, no necesariamente como quisiéramos, pero nos mantienen existiendo. Ahora, quiero reflexionar esto contigo porque pienso que hacernos consciente sobre la forma en la que vivimos estos atributos existenciales puede darnos luz de qué tan equipado está nuestro interior o qué tan saludable está nuestra mente, nuestra emocionalidad o espiritualidad, porque fundamentalmente estos atributos impactan nuestra vida interior, creando esto que conocemos todos como crisis existenciales, que después de un tiempo, si no sabemos cómo enfrentar, pueden expresarse también en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones. Pero ya iremos pensando en todo esto, ahora que vayamos hablando uno por uno. Así que bien, no se diga más y comencemos hablando de la muerte. Tema que en lo personal me fascina, no porque tenga ganas de morir, sino por los cambios que he tenido a raíz de pensar en mi fin. Y es que si lo pensamos de forma simple, basta con que seas consciente de que existes para también ser consciente de que en algún momento vas a dejar de existir. Este segundo aspecto, el de reconocer un fin o tu fin, es una de las principales grandes angustias de la vida. La finitud, la fragilidad, la existencia, la muerte. Hay un conflicto existencial bastante intenso entre ser conscientes de nuestra muerte y nuestro deseo por continuar viviendo. Para muchos, el conflicto con la muerte puede venir del dolor que van a experimentar en el acto de morir, o el dolor que pueden dejar a sus familiares, o del ya no poder tener más experiencias que deseaban vivir, o en el caso de los padres, dejar a sus hijos solos. Cada uno vive esta angustia de forma diferente, cada persona es más o menos consciente de que su vida tendrá un final, y en función de eso, cada persona puede vivir con mayor o menor intensidad su vida. Los estoicos tenían como mantra la frase Memento Mori, que significa Recuerda que vas a morir. Todos los días ellos pensaban en su muerte, porque eso los motivaba a vivir con intensidad. Yo hice el ejercicio de reflexionar sobre mi muerte, y curiosamente encontré este deseo por vivir, por aprovechar mi tiempo, por hacer cosas que no me atrevía a hacer, y por valorar lo que tengo personal y materialmente. Esto sería lo ideal, que todos al acercarnos a la muerte encontráramos vida, pero no es así, porque a menudo la experiencia de muerte no solo se vive como cuando nuestro cuerpo o el cuerpo de alguien más deja de respirar, sino que también se vive cuando muere una relación, cuando muere un proyecto, una amistad, un ciclo escolar, un viaje o una etapa de la vida, en fin. A lo largo de nuestra vida vivimos muchas muertes que nos provocan crisis, que nos dan miedo a experimentar, y que claro, son dolorosas. Y creo que ese dolor y ese sufrimiento que tenemos cuando algo llega a su fin, es lo que nos impide en muchos casos ver oportunidades de vida, o reconocer formas distintas de existir. Obvio, esto es normal ante un conflicto existencial, pero esto se vuelve crucial cuando nos quedamos ahí, cuando nos negamos ver nuevas, o buscar nuevas oportunidades, o nuevas opciones. Esto sería como negar la muerte, y hacerlo sería negar la vida. Porque desde el día en que llegaste aquí, ya estaba inscrito en ti, que llegaría un fin. Entonces, para ir transformando esta actitud frente a la muerte, y encontrar esta vitalidad hermosa que los estoicos descubrieron al reflexionar todos los días en ella, sería oportuno identificar lo que sí tienes en la vida. Por ejemplo, perdiste a un familiar, pero no has perdido a otros, entonces puedes valorar a los que sí están, con mayor intensidad. Terminaste una relación importante para ti, pero seguramente no se terminó el amor que tienes, y puedes entonces vaciar tu capacidad de amar en alguien más. Dejaste de ser un niño y un adolescente, para ser un adulto. Te dolió, y quizás te siga doliendo. Pero bueno, también puedes reconocer que tienes ahora la fuerza, la inteligencia y las capacidades para salir adelante, por tu propia cuenta. En fin, cada que llegue una experiencia de muerte a tu vida, recuerda que los únicos que pueden vivir esas crisis, son los vivos. Y los vivos siempre tienen la oportunidad de ser y hacer algo para cambiar esa situación. Porque mientras estés con vida, hay opción. Y esto tiene mucho que ver con nuestro segundo atributo existencial, que es la libertad. Porque ya que reconociste que te vas a morir y que no sabes cuándo, pues entonces te toca elegir qué rumbo darle a tu vida. Y esa libertad trae angustia, porque nunca, nunca, nunca vas a saber si elegiste bien. La libertad traducida como esta capacidad de elegir, y ojo, elegir siempre dentro de unos límites, porque no existe algo así como la libertad absoluta, esa elección todo el tiempo está cargada de incertidumbre y paradoja. Porque las opciones siempre pueden ser peores o mejores, según el momento en el que te encuentres. Y por ponerte un ejemplo, yo elegí estudiar una carrera profesional en teología y filosofía, porque para mí era significativo en ese momento. Fue lo que yo creía que era mejor para mi vida y me hizo mucho bien en su momento, pero ahora ya no tomaría esa misma decisión porque hay otras personas y hay otros intereses y otras aspiraciones que tengo y que me hacen pensar e inclinarme por otra decisión. Además, en esta experiencia de libertad a veces quisiéramos tener a alguien que decidiera por nosotros. Hay situaciones tan complejas en las que no quisiéramos decidir porque nos da miedo eso, elegir. Muchas personas tienen miedo a elegir su carrera universitaria o profesional y van y toman cursos, asesorías y preguntan a gente con la intención de hallar una respuesta en ellos que les pueda ayudar a tomar esa decisión. Elección que va a terminar siendo insatisfactoria porque nunca se preguntaron ellos mismos qué era lo que querían, porque no sabían tampoco qué era lo que querían. Y ahí está el conflicto existencial de la libertad. Este miedo a elegir por no tener seguridad en lo que se hace, o esta parálisis que te lleva a no elegir por la incertidumbre, detona actitudes conformistas, desconfiadas, temerosas, aisladas y autodestructivas. Lo que podemos hacer si vivimos algo así es volver a elegir, elegir una actitud distinta frente a lo que estás confrontando. Porque sí, entiendo que puede dar miedo saber si te estás casando con la persona correcta, pero también entiendo que puedes vivir esa elección con valentía y vivir una relación intensa, siendo consciente de que si en algún momento esa relación ya no funciona, tendrás la madurez, ambos, de retirarse porque han elegido creer que el matrimonio tampoco es para siempre. Y esto es una elección. La forma en la que decides vivir dentro de esos límites que tienes, personales, como materiales, es la forma en la que vas a experimentar el mundo. Si has elegido vivir una vida de desenfreno, pues el mundo te puede parecer un parque de diversiones. Si has elegido vivir un estilo académico, pues el mundo te parecerá un laboratorio de investigación. Y bueno, a lo que voy con todo esto es que será inevitable que durante todos los días que pases en este planeta tengas que elegir algo y después de hacerlo, asumir las consecuencias. Y esto último nos lleva a nuestro siguiente atributo existencial, que es la responsabilidad, que en términos simples definamosla como la habilidad de responder. Cuando tú ya sabes que te vas a morir y has elegido vivir tu vida como a ti te parece mejor, pues te vas a encontrar con consecuencias que te van a exigir una respuesta. Te van a exigir que enfrentes eso que tú has elegido y eso que la vida te presentó. No puedes no responder a lo que te enfrentas, porque si te resistes a responder, incluso estás respondiendo. Entonces, tal vez lo mejor es aprender que lo que te pasa a ti lo vives tú y lo tienes que enfrentar tú, porque sólo tú estás asimilando eso que te está pasando. Yo no puedo vivir por ti, te puedo acompañar, pero esa decisión difícil que tienes que tomar, la tienes que hacer tú, porque a ti te va a impactar. Incluso, si alguien toma una decisión y termina impactando tu vida, tu habilidad para responder a lo que el otro decide, te presenta una oportunidad para valorarte, para valorar lo que sientes, lo que necesitas, lo que deseas. Por ejemplo, si mi jefe decide despedirme de mi trabajo, el conflicto al que me voy a enfrentar después de eso tiene que ver con mis capacidades de responder a lo que quiero hacer con mi vida. Eso puede ser, ok, tomar ese momento y entonces ir a buscar un nuevo empleo o sumergirme en una profunda depresión. Cada uno va a responder de una forma y esa respuesta es la que creo que hay que cuidar, porque en esa respuesta pueden o no encontrarse nuevas oportunidades, nuevas cosas que hacer, como eso, conseguir un nuevo empleo o emprender un proyecto. Bien, esta forma en la que te haces responsable de tu vida tiene mucho que ver con lo que haces o no por ti y esto tiene que ver con la conciencia de tus necesidades, de tus aspiraciones y deseos, porque cuando tú reconoces que necesitas amor en tu vida, puedes entonces responder de cierta forma. Algunos lo hacen buscando a miles de personas para vaciarse en ellas o en ellos y otros responden dando su amor a unos cuantos amigos, familiares o hasta mascotas. Mientras más consciente eres de tus necesidades y de tu valor como persona, creo que mejor puedes responder ante la vida. En este caso, puede que tu jefe te despida, pero sabrás que eso no te impedirá encontrar algo nuevo. Puede que tu relación termine, pero sabrás que tu amor no termina ahí. Puedes que te sientas solo, pero también puede que te sientas acompañado por alguien importante para ti. En fin, así pasamos al siguiente atributo existencial, que es la soledad. Un tema bastante mencionado entre los millennials o adultos jóvenes que andan por los veintitantos, treintas y que se representan muy bien en estos TikToks que de forma cómica dicen que tengo 32 años, no tengo terreno, tengo muchas deudas, trabajo todo el día, tengo inestabilidad emocional, una relación tóxica y ansiedad, pero con un Instagram envidiable, por decir algo. El caso de la soledad viene del darse cuenta que nadie puede vivir por ti, que nadie puede morir por ti, que nadie puede elegir por ti, ni tampoco responder por ti. Y eso te hace único e irrepetible en este planeta y llegas a partir de ese camino a la conclusión de que estás solo. Justo, este es el conflicto de la soledad. Nadie es como tú, ni nadie lo será. Nadie puede vivir tu vida, ni sentir lo que tú sientes, ni querer lo que tú quieres. Nadie puede, como te lo dije, morir por ti. De manera existencial, estás solo, estás sola. Todo esto que te comento genera miedo, un miedo que hemos tenido en la humanidad durante miles de años. Un miedo del que constantemente nos alejamos porque genera sufrimiento, pero paradójicamente, cuando te expones a esto y te dejas impactar, encuentras, como con la muerte, una forma más íntima, real y profunda de relacionarte con los demás. Sé que es sencillo decir y de escuchar, pero también es real. Cuando aceptas la soledad, dejas de luchar con la fantasía o con esas creencias de que hay en torno a la compañía o a las relaciones. Lo cierto es que tú y yo estamos solos en este mundo, lleno de gente y de cosas. Solos para elegir, para responder, para vivir. Y lo mejor que podemos hacer ante esto es acompañarnos. Por último, te quiero hablar del atributo existencial del sin sentido o del absurdo. Algo que sin duda todos hemos experimentado. Seguro en algún momento te has preguntado ¿para qué estoy aquí? ¿qué sentido tiene la vida? ¿vale la pena todo esto con tanto sufrimiento? En fin. Preguntas que, como en otro episodio te decía, si te desbordan, te afectan negativamente. Y es que al preguntarnos esto, lo único que encontramos es vacío y nunca respuestas claras. Solo una respuesta que nos dice que el sentido de la vida no está dado para nadie. Todos tienen que construirlo. Esto no es tan difícil, en general porque todo el tiempo estamos dándole significado a las cosas para encontrarle lógica y orden a la vida. Pero el caso es que cuando experimentas el sin sentido de forma existencial, resulta que todos esos significados pierden su valor. ¿Por qué? No lo sé. Solo creo que esa experiencia, más que darnos una respuesta clara del porqué de la vida, tiene que iniciarnos a crear ese mejor mundo posible para nosotros. Porque a menudo este sin sentido existencial viene de una flojera, una decepción, un cansancio, una apatía, una depresión frente a la vida. Actitudes que sí se detonan al estar viviendo en este planeta, pero también son actitudes que se pueden transformar si elegimos afrontar el absurdo con aprecio incondicional o desde otra óptica. Es decir, valorar las cosas por lo que son y no por lo que quisiéramos que sean. En este sentido aplica mucho lo que decía Nietzsche, quien encuentra un porqué para vivir encontrará siempre un cómo. Y es que creo que a menudo estas crisis que vivimos en torno a los atributos existenciales vienen también de este choque que hay en nuestro deseo por natural, por encontrar un orden, una lógica, un control, cuando en la vida además de eso también hay incertidumbre, confusión, paradojas y más cosas incómodas para la existencia, pero que también paradójicamente dotan de significado y sentido a la vida. Nadie podría ser feliz si no considera la infelicidad, nadie podría encontrarle sentido a su vida si no se atreve a valorar el absurdo de la vida. Y bien, ya para ir concluyendo esta reflexión y enlazar con la siguiente sección del podcast en la que te comparto un pensamiento de un autor para pensar y sentir, quiero leerte un texto de Martín Villanueva que me pareció genial, no sólo porque resume todo lo que ya te he platicado en este momento, sino porque lo dice de una forma excepcional y aparte comparte su experiencia de estos cinco atributos existenciales. Así que bien, sólo presta atención y escucha. Soy mortal e indescriptiblemente frágil, débil, limitado y desamparado. Soy un punto invisible en un pequeño planeta en el que sólo alcanzaré a dar un número insignificante e incierto de vueltas, diminutas alrededor de una estrella enana, perdida entre más de 100 millones de estrellas que forman una de las 100 millones de galaxias que flotan en la inmensidad del espacio, girando en la eternidad del tiempo. Mi vida es frágil y efímera y sé que puedo perderla sin el menor aviso. Estoy condenado a la muerte y sé con absoluta certeza que mi condena se cumplirá. Esta mano tibia y flexible que hoy detiene con firmeza un papel o un libro, un día estará tiesa y helada. No me cabe la menor duda. Ignoro cuando moriré, pero que tendré que pasar por esa puerta, eso no está en tela de juicio. Moriré y el mundo seguirá girando, como hasta ahora, los niños jugando y los enamorados tomándose la mano. Soy insignificante, pero paradójicamente soy único e irrepetible. Soy el ser más importante que ha existido y existirá en la historia del universo entero para mí. Soy grandioso y lleno de riquezas nuevas e inigualables. Y precisamente por ser único e irrepetible, por ser individual, estoy en la inmensidad del espacio de la vida. Mi mundo es mi mundo y jamás alguien lo ha visto ni lo verá como yo. Ni podrá entenderlo como yo lo hago, ni sentirlo como yo lo siento. Estoy separado del resto de la creación por mi individualidad, pero paradójicamente soy parte integral de ella. Soy parte del universo y mi presencia hace una diferencia, por mínima que ésta sea. Mi vida es mi vida y precisamente por eso soy responsable del sentido que dé a mi existencia. Los caminos que tome serán mis caminos y sólo yo podré responder por haberlos elegido, pero paradójicamente soy tan limitado que mi existencia está influida por un sinfín de factores incontrolables, impredecibles e incomprensibles. Y es precisamente por ello que tengo que elegir y soy libre. Mi vida no es más que mía y soy responsable por ella justamente porque puedo elegir el curso que dé a mi existencia sobre este mar de corrientes inciertas. Soy libre para dar un significado a mi existencia o destruir mi vida sobre esta tierra, enriquecerla o destrozarla, pero paradójicamente no puedo renunciar a mi libertad, soy esclavo de ella. Bien, pues creo que este texto no amerita ningún comentario. Vale la pena que te quedes reflexionando en él. Ahora bien, quiero compartirte ya para ir cerrando la pregunta a pensar o a meditar durante la semana y es... De la muerte, la libertad, la responsabilidad, la soledad y el absurdo de la vida. ¿Cuál es más frecuente que te genere un conflicto existencial? ¿Y cómo respondes cuando se te presenta? Muy bien, pues no se diga más. Gracias por llegar hasta aquí. Te mando un abrazo, nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.